¡Va! ¡Va la pelota! ¡Va! ¿Vamos? Bueno, ¿cómo estás? Bien, obviamente que en lo deportivo no contento por los resultados, pero bueno, todavía hay margen y bueno, tenemos que mejorar esta situación. ¿Qué hay que mejorar para jugar mejor? No, hay que jugar mejor, sin lugar a dudas que es lo fundamental, ¿no? Y necesitamos ganar y sumar puntos, que es lo necesario. ¿Tiene algo de real, altera algo el hecho de que Peñarol tenga que salir a jugar fuera del Centenario? No, sabés que puede suceder, ¿no? Y bueno, obviamente se da la particularidad de no tener público, que es diferente, pero bueno, siempre, en la historia del fútbol uruguayo, a Peñarol le toca salir de vez en cuando, le toca salir del estadio, así que es lo que toca y eso no es ninguna justificación, ninguna excusa. ¿Es otro fútbol? ¿Se te hace demasiado estático acá? ¿Estático? ¿Por qué decir? Juegan demasiado estático a veces, me pareció a mí por lo menos el otro día. ¿En general o nosotros? Peñarol y en general el fútbol jugador. No, cada fútbol, uno tiene que adaptarse de la mejor manera. Obviamente que nosotros, si analizás Peñarol, futbolísticamente no estamos creando situaciones como capaz lo habíamos hecho en los partidos amistosos, o en el primer partido, donde teníamos bastante llegada. Ojo, el partido con el tanque, Peñarol había tenido también muchas llegadas en el primer tiempo, en el segundo tiempo nos quedamos un poco. Pero bueno, es lo que necesitamos, como te digo, generar mucho más fútbol y tratar de no cometer errores, no tomar goles, porque obviamente también te condiciona mucho. Y más importante todavía, sea jugando bien o jugando mal, sumar los tres puntos. ¿A vos te cuesta adaptarte? No. No, 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 es como todo fútbol, obviamente que son complejos cada uno y uno tiene que adaptarse de la mejor manera y obviamente que acá la particularidad es que estoy llegando a un equipo nuevo, con compañeros, donde cada vez los voy conociendo más, uno tiene oportunidad así obviamente en las prácticas, pero obviamente lo más importante son los partidos, pero para nada, tratando de hacerlo mejor para poder generar ese fútbol y poder lograr los resultados. Y en el mal funcionamiento, ¿cuánta responsabilidad tienen el entrenador y cuánta responsabilidad tienen los jugadores? Ah, obviamente que más cuando el técnico arma el equipo, pero obviamente que después la gran responsabilidad es nuestra, ¿no? Somos nosotros los que jugamos, por más que estén los nombres que estén, adentro de la cancha somos nosotros, donde tenemos que generar ese fútbol y hay jugadores con calidad y tenemos que asumir esa responsabilidad de estar donde estamos y tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Qué te genera el apuro, la locura? Van tres partidos. ¿El apuro, decís de...? De todos, de la gente, del hincha, del insulto, de todos. Ah, pero eso era sabido y más cuando estás en un equipo grande, así que en ese sentido no es nada diferente de lo que he vivido en otros lados y obviamente la diferencia estás acá, que es tu país o es el club que sos hincha y entendía la situación en otro lado donde me ha tocado jugar y entiendo la situación de acá como la he entendido cuando estaba en la selección y es el fútbol, es lo que tiene lindo, ¿no? Obviamente que esta no es la parte que a uno le gusta, pero también... ¿También tiene dudas? No, no, sin lugar a dudas. Y tenés que estar tranquilo y tenés que saber, con la experiencia que uno tiene, tratar de saber cómo sacar esto adelante, seguir trabajando de la misma manera, no volverse loco ni cambiar ni querer hacer un cambio de 180 grados porque tampoco es lo que se tiene, es la solución, sino estar tranquilo y seguir trabajando de la misma manera y obviamente, como te digo, generar más fútbol y tratar de ganar los partidos, lo fundamental, ¿no? ¿Pero no es normal que pase esto o te llama la atención? En realidad te lo tendría que preguntar a ustedes, ¿no? Que lleva más tiempo yo que yo acá, pero es normal cuando un equipo grande no logra los resultados, es así. ¿Qué te genera haber recibido de la otra tribuna cuando ibas al estadio con la celeste puesta y era todo al agua? Ahora ya quizás dejaste de ser un poco forlán para todos. No, no, pero cada uno sabe y obviamente tenés la camiseta puesta. ¿Te trataban de todo? No, pero me tiene sin cuidado y es entendible, digo, cuando hay una pasión por un equipo y estás jugando de otro lado, con tal de que te griten, digo, te tiene muy en cuenta, eso es importante a mí, digo, no me cambia nada, sino que obviamente lo disfruto de la misma manera y obviamente que la gente trata de gritarte mil cosas para sacarte del partido cuando en realidad a uno le da lo mismo. Aunque sean tus propios hinchas los que te griten. Sí, pero es normal, ¿no? Nadie me quita lo logrado con la selección y lo que he vivido y lo que la gente ha disfrutado, así que eso no me cambia nada. Hoy me toca estar en Peñarol y disfrutar y bueno, ojalá que cosas que me ha tocado hacer en la selección pueda lograrlas acá en Peñarol, si quiere la gente en Peñarol pueda disfrutar y bueno, y los otros se lamentarán o disfrutarán como disfrutan en este momento, pero bueno, es así, ¿no? Te desunido y vuelta y bueno, hay que tener paciencia, cuando las cosas no salen hay que estar tranquilo, no podés hablar, tenés que jugar y no queda otra y después cuando las cosas se dan bien uno disfruta mucho más. Bueno, ¿incluye en el equipo que va a una derrota y ya se hable de un posible cambio de entrenador? Pero esas son cosas que pasan, ¿no? No es solo acá, en todas partes del mundo y lamentablemente es así, ¿no? El técnico, la situación de los entrenadores es esa, ¿no? Es más difícil, cuando termina una temporada es donde se pueden hacer cambios de jugadores porque los contratos están vigentes y durante la temporada no se puede, entonces lo primero que se habla es del entrenador, así que en esa situación Pablo lo tiene clarísimo, tiene muchísima experiencia como jugador, está empezando como entrenador y lo sabe muy bien, así que es algo que es normal y más en las exigencias de un equipo grande. ¿Y sos de los que creen que el hincha tiene derecho a todo? ¿Incluso a insultar como insultaron a la negochea, un referente, un ídolo, ¿duele un poco también? Obviamente que duele, pero es como todo, ¿no? Uno toma la decisión en lo particular, en lo personal también de venir acá y sabés que, bueno, la gente obviamente quería mucha gente que vistiera camiseta de Peñarol, pero también quiere que rinda, entonces, digo, si no rendís al esperado, críticas vas a recibir, lamentablemente es así, no es lo que a uno le gusta y más por lo que Pablo ha dado a Peñarol, lo que significa para el club, pero lamentablemente estos resultados día a día, partido a partido y no se vive el pasado, se vive del presente y de lo que viene, entonces, lamentablemente el fútbol es así y si uno quiere estar jugando, estando vigente, jugando al fútbol o entrenando, tenés que jugar con esas reglas. Usted hablaba que no es bueno hacer un giro de 180 grados, ¿cuál es lo que hay que hacer para mejorar para ahora de cara al partido con Félix? Como dije, jugar mejor, obviamente no cometer errores atrás y si sumar los tres puntos, o sea, jugando bien o jugando mal, pero lo importante es ganar, ¿no? Pero fundamentalmente empezando por estar bien defensivamente y a la hora de salir hacia adelante, tratar de jugar mucho mejor. Pero tú dices que te vio molesto protestando mucho en la cancha, ¿te llegaste a preguntar para qué vine? No, 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 pero obviamente uno sabía que podían pasar estas cosas y el campeonato recién está empezando y es como te digo, es lo lindo, ¿no? Es lo que, a ver, mamé de chico con mi viejo, con mi hermano, no tuve la oportunidad de vivirlo con mi abuelo y es algo que vos lo sabés bien, vos tenés fútbol en la sangre también y es lo lindo, entonces salió de esto, es mi vida, ¿no? Entonces es lo que tiene, en el momento en que uno tiene que estar tranquilo, sabés que las cosas no están saliendo de la mejor manera, pero confía en lo de uno, que me llegó a estar donde estoy y seguir de la misma manera y disfrutar cuando me toquen las buenas, es lo que tiene esto. La gente y muchos periodistas reclaman, además de fútbol, entrega también. ¿Para vos le falta entrega, Peñera? No, para mí no. No, lo que pasa es que se confunde y la gente o el periodismo enseguida empiezan a hablar de actitud, cuando actitud, a ver, al fútbol hay que jugar al fútbol, actitud la tienen todos y más hoy el jugador uruguayo que lo que más tiene un jugador uruguayo en cualquier equipo de fútbol uruguayo es actitud y se ve y por algo los jugadores uruguayos van a cualquier parte del mundo y rinden y es lo que tiene. Eso es algo que no se tendría que ni pedir al jugador y lo que hay que es jugar al fútbol, por más que tengas actitud y corras, no sé, lo que corre en el medio, lo que corre Piri, lo que corre Nande, lo que corre defensivamente el equipo, puedes correr, no sé, todo el día igual, pero si no estás teniendo la pelota, corres mal, te cansás y al fútbol juegan lo que saben, ordenarse lo que saben y nosotros tenemos jugadores que corren, como te estaba diciendo, con una actitud enorme, pero cuando no creamos el fútbol que tenemos que crear, nos complica mucho más. Pero es una naturaleza que se juegue mal acá. Y es lo que todo el mundo pide, le piden a la selección que siempre juegue mejor al fútbol y eso y lamentablemente nosotros no somos un fútbol de proponer en ningún lado, nos cuesta, nos cuesta, habrá que ver de dónde es, siempre somos de contragolpear, siempre generalmente tenemos en todos los equipos buenos lanzadores, jugadores que le pegan muy bien la pelota, aprovechamos muy bien la pelota quieta, defensivamente somos, en general los equipos uruguayos son muy buenos y después tenemos grandes delanteros, o sea, si vos empezás a ver en cada equipo que hay, siempre hay jugadores desequilibrantes, pero a la hora de tener la pelota, jugamos contra Brasil, contra Argentina, a ver, en Sudamérica, la última encuesta de la Copa América, está Bolivia y después venimos nosotros, pero no es algo nuevo, es decir, estaba desde antes también, no estoy hablando de ahora, cuando me tocó estar en la selección también, somos un equipo que no proponemos, nos cuesta, va a dar por algo los partidos en la eliminatoria, cuando Ecuador nos hace un gol, u otras selecciones nos hacían un gol y nosotros empezamos atrás, me empecé a analizar cuántos partidos dimos vuelta y cuánto nos cuesta, ¿por qué? porque los equipos hacen lo que nosotros hacemos de nuestros lados, se defienden, se quedan atrás, y si Uruguay tiene que venir a proponer, salir a buscar el partido, y va a quedar mucho más expuesto que la parte fuerte de Uruguay defensivamente, entonces, hoy en día, todas las selecciones, lamentablemente, juegan mejor que nosotros, pero no quiere decir que, después en los resultados, sean, logren los resultados que los Uruguay, por suerte. El problema defensivo de Peñarol, Salascieta lo comentaba inclusive a posterior del encuentro, ¿se ven a problemas de distracción quizás? No, son partidos, los equipos contrarios juegan, hay buenos jugadores, y a veces se cometen errores, y también son virtudes del equipo rival de poder aprovechar esas oportunidades, si analizás los tres goles del partido con defensor, son errores que los cometemos nosotros, donde el equipo rival, con buenos jugadores, los aprovechan muy bien. Está complicado dentro de la cancha, ¿afuera es el momento más feliz? Muy contento, sí, obviamente que estamos muy felices, mujer, así que bueno, estar acá en Uruguay también, cerca de la familia, y bueno, esperemos que siga, que siga todo bien. ¿Cambia la prioridad ahora? ¿No es tanto la pelota? No, obviamente que ya ha cambiado, los últimos años de esta parte, de lo que era antes, cuando uno estaba solo, y obviamente que el fútbol era todo, por más que obviamente es la profesión, lo que uno hace, y lo sigo disfrutando, y obviamente es muy importante en mi vida, por lo que es en mi familia, pero sin lugar a dudas, que también hay otras prioridades. ¿Ya se sabe lo que es? No, todavía no. ¿Qué querés? No, que sea el sexo que tenga que ser, y que se haga todo bien. ¿Para los hombres o mejor las niñas? Ah, bueno, no sé, nada, se haga todo bien. Gracias a vos. ¿Tenés en el pasado, que sale lo que decíamos recién, que van a compartir los partidos, y ya tienen el chat? Bueno, no, pero prefiero tenerlo, la verdad que, sé que el día que me toque dejar de jugar, voy a querer seguir, vinculado al club, en qué específicamente, no sé, pero prefiero tenerlo, aprovechar que estoy acá, y lo puedo hacer, a que tener que, el día de mañana decir, me encantaría ser técnico, y tener que hacer el curso, ¿viste? Entonces, no sé si va a ser o no, pero bueno, con mi hermano nos gusta mucho, está mi viejo, ahí tenemos un grupo, ¿está Scotti? Sí, está Andrés también, Diego, ahí hay una banda grande, también que está ahí, y nos pasamos un buen rato, pero la verdad que, como te digo, en lo personal, tenemos un grupo también, de trabajo muy bueno, si se llegara a armar, o tomara la decisión de ser entrenador, estaría muy lindo, porque pasás, también es algo que lo haces, con familia, ¿no? Pero, como te digo, prefiero tenerlo, y después decidir, si lo voy a hacer o no.